A continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Para el equipo de producción del programa Variedades, para Cable Unión de Occidente y este servidor, es muy grato presentarles por primera vez en el programa Variedades al locutor Iván Zapata Izaza. Iván, para nosotros, de verdad, es un honor tenerle a usted aquí hoy. Gracias, Hernán. Yo lo recibo en la misma forma en que usted lo ha presentado. Para mí es sumamente grato estar presente en esta celebración de 23 años del programa Variedades, porque uno observa que se aleja de la radio y pasa a ser un cero a la izquierda. Si aún no lo recuerdan, por algo será. Y agradezco infinitamente ese detalle de parte suya y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Y si no lo habíamos hecho, les quiero contar, amigos televidentes, en años anteriores, era precisamente respetando un poco los quebrantos de salud que ha tenido desde hace varios años nuestro invitado de este día. Iván, pero vamos a comenzar con esa historia suya. Usted nació en la ciudad de Medellín, se crió en el barrio Gerona. Son dos hermanos, su hermano Héctor y usted. Cuéntenos, usted nació en qué año, si no le choca la pregunta, se la hago con el debido respeto. No, no, no me choca, no me choca en nada, no me choca en lo más mínimo. Yo nací el 30 de diciembre de 1938 en el barrio Gerona. Me trajo Doña Tránsito, que exactamente ahora, el 27, completa cuatro meses de muerta. murió de 99 años aquí en mi casa fuimos pocos en la casa fuimos Héctor y mi persona ya quedamos él y yo nada más Iván, hablar de la historia suya es hablar de una historia de toda una vida dedicada a la radio y como usted lo ha manifestado de pronto a raíz de su quebranto se tuvo que ausentar de los medios y en parte de algunos medios y de algunas personas ha habido un poco de ingratitud con el colega, con el amigo pero hoy nosotros queremos estar aquí acompañarle y decirle estamos y estaremos cuando usted no necesite dispuestos a lo que usted requiera Iván, usted en el año aproximadamente de 1957 estaba en la ciudad de Medellín cuando escuchó que en una emisora estaban haciendo pruebas de voces para elegir un locutor si mi memoria no me falla y usted ya no va a continuar enumerando esto esa emisora fue Ecos de la Montaña es decir no me tocó trabajar cuando el radio periódico adelante pasó cambió su sede y pasó a ser originado por Ecos de la Montaña pero cuando oímos esa promoción que buscaban reemplazos para el locutor del radio periódico adelante estaba funcionando en voz del triunfo en la famosa emisora ya de hace muchos años que desapareció la voz del triunfo la voz del triunfo dirigida por el señor Eduardo Ramírez Pineda ¿cómo fue para usted esa primera vez en el micrófono Iván? fue una total sorpresa yo oí la promoción el de la noche anterior y mi mamá salió a despedirme a echarme bendiciones y a recordarme que no pasara por alto que fuera a la emisora que me presentara a la grabación y así lo hice ¿y pasó la prueba? imagínese que yo le conté a varios compañeros que estudiamos en la universidad de Antioquia el sexto año de bachillerato ellos me acompañaron a la emisora y oh sorpresa resulta que varios de ellos fueron dejados como personajes que ya podían servir para efectuar las labores del interlocutor y quedaba yo hice la grabación Iván hizo sus estudios de bachillerato en el liceo o Sanán luego pasó al liceo de la universidad de Antioquia más adelante hizo algunos semestres en la facultad de Minas ¿cuántos semestres Iván? dos años dos años estuve en la facultad de Minas hasta cuando dije no más no más facultad no más en estudio ya ya era famoso en la radio ajustaba dos años de funcionar en la radio y ya había sido llamado por el que era el director del reverio Clarín que se iba a fundar Miguel Zapata Restrepo Miguel Zapata Restrepo y Jaime Tomás de la Roche como gerente de Radiovisión me llamaron para el día que se iba a inaugurar el día del reverio Clarín que fue el 7 de agosto de 1958 recordamos ese eslogan o ese no sé como le llamarán ustedes Clarín dice lo que otros callan Clarín el imperio de la noticia el imperio de la noticia ese era el eslogan de como frase de batalla de Clarín pero porque fue hacer todo fue hacer comenzar a subyugar a enamorar la 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 dar la la forma de algunas secciones que eran nuevas en el radioperiodismo fue importante porque eso fue precisamente crear sintonía nueva subyugar sintonía nueva valioso ¿cuánto tiempo hizo parte del radioperiódico Clarín? Del radioperiódico Clarín comencé el 7 de agosto de 1958 y trabajé en total 10 años Iván, usted además de ser lector de noticias ha sido una persona que además de esto trabajó en las cadenas radiales de la ciudad de Medellín como usted ya lo manifestaba en Clarín el imperio de la noticia, en Radiovisión trabajó también en Caracol y en RCN en un orden digamos de secuencias luego del radioperiódico Clarín ¿qué siguió? siguió RCN me llamaron a RCN ¿la cadena básica? no, RCN, la cadena básica y trabajé un tiempo volví a Clarín y ya después volví trae 10, 12 años en RCN y trae muchos géneros de especialidades de la radio trabajé en deportes fui locutor deportivo en cuestiones de ciclismo al lado de Julio de Tancur Julio Arraste de Abrica ¿el español? el argentino el argentino, perdón, sí fui locutor deportivo me tocó trabajar también en narración de comentarios de fútbol con Pastor Londoño me tocó hacer varias salidas cuando en 1975 Colombia tuvo la mejor posición en la en la Copa América que Colombia Jesús Campeona que nos venció Perú en la parte argentina me me tocó ir a hacer narración deportiva en Cali en Quito y en Lima tengo entendido que usted también fue presentador de las aventuras de Monte Cristo no, no fui presentador me tocó trabajar en el programa las aventuras de Monte Cristo haciendo el papel del negro Cusum ah, fue como actor entonces me datearon mal me datearon mal fue como como actor de las aventuras ¿cuánto tiempo compartió con Monte Cristo ese espacio? no recuerdo el tiempo exacto porque yo en ese tiempo era animador del otro otro programa humorístico de RCN que era este las aventuras de 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 Edel Castro yo era el animador del programa ese sí lo animé por dos años y hasta cuando él se retiró de la cadena y entonces yo fui animador de ese programa me fue muy bien con él me tocó viajar a Cali a hacer presentaciones en vivo bueno pero le recordamos muchas personas al menos este servidor por un programa que usted me corrige si me equivoco se transmitía por emisora claridad del circuito todelar aquí en Antioquia oígalo el famoso programa oígalo oígalo donde usted estuvo acompañado de figuras tan importantes de la radio como el padre Caliche Carlos Quintero Arroyave Rubencho Ruben Darío Arcila y algunos más háblenos de esa época del programa oígalo hombre yo creo que el programa oígalo fue un programa iniciador de una etapa nueva en la radio porque era humorístico era una mezcla entre radio revista y deportes y humor y ese programa yo considero que es el comienzo de una manía o sistema de la radio que hoy en día triunfa la la precisamente el cocuyo y la luciérnaga usted empezó con ese estilo de programas con sus compañeros ¿no? efectivamente eso no es nueva ahora eso lo hicimos nosotros hace 15 20 años en la Universidad de la Claridad ¿cuánto tiempo estuvo al aire y cuáles eran algunas de esas secciones de ese programa? ¿la recuerda? con la oración del padre Galiche la escribía Carlos Quintero la hacíamos él y yo y yo yo hacía el papel de Ecuador la presentamos en vivo en establecimientos comerciales aquí también en la cantaleta que la escribía yo también existía en cuatro secciones habían varias secciones según el número de personas de personal que cada cual se encargaba de una sección encargado de producirla y de actuar al aire si usted hace un recorderiz de toda esa época usted diría que para Iván Zapata y Sasa la mejor época fue Noticiero Clarín oígalo o las diferentes los diferentes espacios que tuvo en la radio cuál diría usted que fue como el que más le marcó indudablemente en la radio uno conserva el recuerdo de épocas donde uno se hizo famoso que no era nadie en la radio pero adquirió nombre adquirió estrellato y me lo dio Clarín en cuanto a programas en la radio comercial común y corriente tenemos ahí el programa oígalo que nos juntamos en la emisora siglo XX de RCN lo hacíamos nosotros lo hicimos con una retaliación de sintonía frente al éxito que obtenía Montecristo en ese horario 1 y 30 de la tarde 1 y 30 y a la 1 y 30 comenzamos entonces el programa el regalo comenzamos el programa no nos han vendido nadie una cuña y se vendió solo después nos dijeron nosotros vimos que era un éxito nos soltaron el programa para nosotros y a los 15 días el show de RCN para atrás que nos pueden dar ganancias ocasionales entonces dijimos que nos íbamos pero porque no nos cuenta también de la revista óigalo la revista la revista inmediatamente cuando nosotros comenzamos el programa óigalo fue un éxito y entonces el famoso maricón la macuá nos ofreció aporte económico y ayuda para sacar la revista pues sacamos la revista lujo de revista estaba la macuá en Galán ya fallecido también sí se lo cubrieron se lo cubrieron de curva efectivamente ya fallecido él también y nos sacamos se le sacamos la revista óigalo una vez porque no teníamos con qué financiar fue presentador de noticias y vamos a ir a otro espacio que usted tuvo en la radio cómo amaneció cómo va Medellín se lo tuve ya al retirarme de la radio hacía ya noticias por caracol que vine a hacer el el reemplazo de de William de Diego Vargas fallecido también fallecido y que se retiró para ir a trabajar independientemente en una emisora independiente independiente vos de las Américas en ese momento sí como no y yo entré a a oigalo y fue una 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 multiplicación de la sintonía tremenda le digo que actualmente se habla de la múltiple sintonía que tiene el programa de caracol que orienta Diego en este de Diego Arimendi en ese tiempo la 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 de Caracol, en ese tiempo, no es el rey de sintonía, por ejemplo, si Caracol tenía ocho o nueve puntos de como me decía, marcaba 30 puntos. Bueno, Iván Zapata y Saza, un hombre de la radio, yo quiero contarles, no sé si usted me lo va a permitir, pero quiero decirles, amigas y amigos televidentes del programa Variedades, hoy que estamos celebrando con este programa, los 23 años, 23 años de Variedades al aire, Iván Zapata es hincha del Deportivo Independiente Medellín y hasta hace algunos años fue accionista. O fue, o es. Fui accionista, le vendí la acción a mi hija, la pasé a título de mía. ¿Cuándo nace en usted esa pasión por el fútbol, Iván? Ay María, cuando cuando el Medellín comenzó la época del profesionalismo colombiano, yo oía los partidos por, por, por un acuerdo y yo he sido toda la vida seguidor fiel de la Deportivo Independiente Medellín desde la época del Dorado, cuando el Medellín quedó campeón en el 55, en el 57 y ahora en el 2003. ¿Cómo celebró en el 2003 cuando fue campeón en el Deportivo Independiente Medellín? ¿Cómo lo celebró? Le advierto, me tomé unos tragos, me tomé una botella de whisky. Esos son consecuencias de hecho que me pasa ahora, porque por la, por la tombo, por la diabetes, y por la, y el problema del, 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 y de los, triglicéridos. 1997, ¿cómo amaneció y cómo va a Medellín a través de, una de las emisoras de Caracol? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente, Iván Zapata? Bueno Hernán, le cuento exactamente, a mí, el primero de enero de 1997, me dio un dolor en este lado izquierdo de la cara, tremendo, no quise ir donde el médico, me aguanté el dolor. ¿Fue de pronto una isquemia? Isquemia fue lo que me dio, y yo seguí ese mes trabajando, no, 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 fui a, el médico especialista ni nada, simplemente terminé el, el mes de enero bebiendo, uy, imagínense, con diabetes y bebiendo de forma exagerada, hasta cuando ese día, dos de febrero, me notaron las compañeras del médico, Lucelena García y Elsa Suárez, Elsa López, que yo estaba hablando enredado, lenta la voz y que tenía la boca torcida. Eso ya fue una trombosis. Trombosis, entonces llamaron a mi casa, mi señora fue a la, a la, a la, a la emisora, me, me, ¿qué te pasa? y yo le regalaba como podía, resolvió ya, bueno, el médico a la clínica de las Américas y ahí comenzó el tratamiento de la trombosis. ¿Cómo fue ese transcurrir? ¿Cómo fue ese transitar por una enfermedad? ¿Cómo es ese empezar uno a darse cuenta que los amigos que uno creía que realmente lo eran de pronto le olvidaban, lo dejaban a un lado? Es lo peor que he sentido cuando vi que no estaba en todas mis capacidades para trabajar. Sin embargo, tuve un detalle que yo no podía caminar, entonces me hacían terapia y me hacían terapia de lenguaje para lograr recuperar el hablar. Fue tan tal mi dedicación a esa a esa labor que yo en dos años que me hicieron terapia la la foriatra me dijo que podía trabajar. y regresó a la radio la foriatra le dijo y regresó a la radio a radio notibara o me equivoco a radio notibara a presentar allí a presentar un radio noticiero que llamaba el noticiero popular porque yo creía que podía ser noticiero y lo traje dos años así con sus quebrantos de salud y todo usted estuvo presentando el noticiero dos años y se grababa y me me rugaba después de su trombosis y caminaba me iba a pie de todo el ar hasta hasta el perro de Belén que quedaba en casa en ese tiempo cerquita al perro de Belén y caminaba todo ese tiempo le cuento que yo hacía caminatas diarias porque yo estaba había quedado que no podía no tenía que caminar como terapia las hacía yo iba a diario del parque de Belén hasta campos de paz caminando y así fui aflojando le pido que yo quedé con la mano derecha completamente paralizada pegada al brazo al pecho pues hacía terapia está firme bueno yo quiero hacer una claridad a lo que dije hace unos minutos y esto es importante porque no se puede generalizar cuando habla uno de que las personas le olvidan a uno en los momentos duros sobre todo cuando es de enfermedad porque no todas las personas se han comportado con Iván así sabemos que hay mucha gente que le quieren muchas personas que como este servidor apenas hoy le estamos conociendo pero sin embargo le habíamos seguido el trayecto desde muy jóvenes y le hemos continuado en ese trayecto y precisamente esta cita que hoy tenemos para hacer este programa con Iván la venía gestionando desde hace algunos años simplemente estábamos esperando el momento más oportuno en la recuperación de este gran e importante hombre de la radio para poder estar con usted y manifestarle hoy nos conocimos pero usted cuenta con amigos a partir de este momento con más amigos para mí sumamente grato que me guarden el recuerdo claro de lo que fue mi trayectoria antigua en la radio y lo que yo me propuse en la vida dejar un buen recuerdo dentro de mis compañeros una buena huella una huella marcar bien sembrar bien además uno lo que recoge en la vida en la vida lo que siembra lo recoge lo que siembra lo recoge esa es una idea que he tenido marcar toda la vida si uno se porta bien bien le va en las palabras que manifestó Alonso Arcila cuando le envió el saludo hay una anécdota para contar que fue el hecho que sucedió con un helicóptero si ustedes recuerden que año efectivamente uno me plaga la vida de momentos gratos momentos duros momentos difíciles de superar pero efectivamente ese me marcó toda la vida yo trabajaba en RCN e iniciamos en ese diciembre en esa oportunidad en la clásico RCN que se corrió por las carreteras del oriente antioqueño comenzamos a hacer ensayos de hacer transmisión desde lo alto en carreras de ciclismo con lo que estaba pasando con los pedalistas y efectivamente como nos fue muy bien en las pruebas que se hicieron con la alteración de RCN en el clásico RCN pues también nos sacamos para la Vuelta a Colombia en la Vuelta a Colombia transmitimos desde el helicóptero en la etapa Tunga a Bogotá aterrizamos en el helicóptero en el aeropuerto en el estadio en el estadio en Campín es que muy bien y el día de la Vuelta a Colombia me tocó cubrir una parte de la etapa que se corría en previos de la del el el autódromo Tocanticipa en Bogotá también y comenzamos la carrera muy bien y como decir todo muy bien hasta cuando llegó un momento en que en la etapa hubo un pinchazo de Cochise Rodríguez que corría ese año por Castalia eso fue en 1972 y yo comencé a transmitir desde la altura desde el aire desde el aire como se producía la persecución de Cochise y efectivamente en la idea que no tiene riesgo solo de equivocarse en que va a pasar por frente a la portada de Talcinca no allá veo exactamente cuando alcanza cuando alcanzó el lote que encabezó Cochise alcanzó la punta alcanzó de nuevo la posición puntera pedí el cambio comenzó el cambio y el helicóptero dio una vuelta hacia el oriente el helicóptero empezó a girar mejor dicho a usted le dijeron haga el cambio usted hizo el cambio fue el helicóptero fue el helicóptero yo comencé la narración bien pero yo vi que yo vi que que el piloto no podía controlar el helicóptero y yo vi era blanco él era mono él era de color blanco y le di a los labios morados y yo di algo está pasando y yo di no pensé ni en decir leo sus pecados al señor nada no pensé en decir virgen santísima ni nada sino que el helicóptero llegó un momento hizo posición estática y perdió el control y se vino girando en especie de como como una como un mariposa una mariposa en barrera así y si yo veía las 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 pistas no caímos ni en la tribuna ni en la pista caímos en un donado en un donado donde estaban votando recortes de un de un de un accidente era un bajo una profundidad era un parte más baja y allá cayó el helicóptero cayeron en un desnivel en un hueco en la gravilla en la gravilla y como le parece que yo alcanzé a ver los pedazos del helicóptero que pasaban por la cabina y comenzaron los a que nos salieron pero cuéntenos que pasó en esa caída que fue leve que que lesiones sufrió sufrieron sencillamente yo tenía las piernas así en la en la parte inferior de las piernas estaba el 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 de los estaba el 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 equipo móvil el equipo para transmitir desde el el sí es para surtir la energía claro y sobre ese filo del de la caja del móvil y aquí en la parte posterior de las piernas ahí recibió el golpe y yo perdí el conocimiento yo sentí el golpe pero no sentía las piernas que con las piernas como como adorrecidas pero sufrí alguna fractura en ese momento no nada yo salí caminando del helicóptero yo salí caminando y comenzaron a ventano aguardiente y uno con aguardiente tome 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 a las 4 de la tarde teníamos que ir a grabar el programa resumen y resulta que yo estaba todo con betón y yo pasando por las escalas por las escalas de del del local de la edición era unas unas escaleras metálica metálica de madera y me rodeé por las escalas me rodeé por las escalas yo no tenía sentido las piernas quebradas no sentía prácticamente las rodillas hacia abajo no sentía nada y como estaba se quedaron dormidos los sendones y por la noche fui grabé y fui por la noche seguí bebiendo y yo voy a acostarme porque no sentía las piernas con el debido también respeto le hago una pregunta usted ya lo había dicho pero a usted le ha gustado un poquito la bebida de pronto esto le pudo afectar su salud en determinado momento y también ha sido fumador de cigarrillo es que yo me contaba me dijo en varias oportunidades los médicos que me han seguido tratando y después lo que subo ahora el problema de los riñones en el momento les cuento a Iván se le está haciendo diariamente aquí en su residencia en el barrio Laureles diálisis cada cuánto diario dos veces diarias una de una de la tarde a dos esa suspende mi señora y me dejaron la cálida para comenzar a las nueve de la noche a las nueve de la noche ya me conecta y permanezco ¿cuánto dura una diálisis? una diálisis pues puede ser una hora si es momentáneo pero la noche si es toda la noche estoy conectado a la a la no al aparato a la máquina toda la noche Iván en estos momentos en que su salud no le permite estar en los medios de comunicación ¿qué es lo que usted recuerda con más nostalgia de esos compañeros de esa radio que usted hacía y de este cambio tan fuerte que se presenta ahora en este siglo 21 con cambio en tecnología ¿cómo ve la radio usted? ¿cómo era y cómo ve la radio actual? le digo franca y sinceramente la radio ha variado mucho porque se ha adelantado mucho en cuestión técnica en cuestión tecnología moderna ahora es cierto en eso se ha adelantado en cuestión la radio artística de lo que era la radio de hace años de hace 25 años a esta parte ha perdido la radio no tiene el personal que tenía en el tiempo no de pronto es que falta ¿qué? en la gente que hace radio en la actualidad esto no habla no generalizamos sino de algunas personas falta es más amor de pronto por esa profesión más amor más creencia de verdad por la radio la radio uno se preocupaba por idear programas sistemas ¿por qué? porque la radio haciéndola más más llegada al público más cerca del público más lo que sufre el público lo que se le puede ayudar el elemento que trabaja en la radio se hacía más en el tiempo que ahora ahora le digo nuevamente hay mucho del modernismo pero desgraciadamente se ha perdido el sentido de la radio usted ha sido una persona muy amante del bolero pero del bolero interpretado por los tríos ¿cuál era el trío que siempre escuchaba en esos momentos de tomarse sus traguitos Iván Zapata y que en la actualidad escucha? le voy a decir atrasándome en algo volviéndome a la pregunta usted me dijo que yo era amante del trago le gustaba el traguito me gustaba me gustaba era un enamorado bobo mejor dicho quería más el trago que la señora ay Dios mío por Dios por eso le digo nuevamente yo vea a mí me han dicho médicos que me siguen tratando ahora analizan eso que está pagando ahora es fruto de lo que hizo joven consecuencias consecuencias y que yo bebí bebía sencillamente mi vida fue de la mesa de mi casa de aquí de mi casa a la calle a beber bueno y los boleros ¿cuál es el trío de su preferencia? ha sido siempre la vida mía un un traslegar el mundo de los boleros fui amigo de boleristas de los panchos del trío San Juan de Johnny Albino Johnny Albino y su trío San Juan ay María que ese es soy chiflado soy bobo aunque le digo una cosa soy chiflado por la manera que me tocó presentar a los tres reyes y los tres reyes cuando vinieron aquí es el trío mejor que ha existido en todo se pone a pesarlo en ejecución de la guitarra la mejor guitarra ejecutada es la de Gilberto Puente que se fue la de los tres el mejor trío pero fui también bebí ¿el cigarrillo cuánto hace que fuma? 17 desde que yo tenía 17 años ¿y en la actualidad sigue fumando? es que le digo una cosa y me dicen los médicos que no fume porque la presión la presión arterial mía es muy alta y yo sufrió y eso es fruto de los riñones Iván para las nuevas generaciones y ya para terminar en este siglo en este año 2008 ¿qué mensaje le quiere dar usted como un profesional a la carta cabal como una de las mejores voces que identificó la radio en la década de los 60 70 80 90 y que en los últimos años por quebrantos de salud ha tenido que alejarse de este medio que ha sido su pasión que ha sido su vida ya hoy efectivamente le voy a decir afortunadamente estoy alejado de la radio ahora ya no trabajo espero recuperarme de esta cosa volver a recomponerme para poder caminar yo no puedo no puedo caminar por 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 mi 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 yo que pueda moverme voy a cambiar porque esta vida uno de la cama o o o o o horrible horrible y le digo una cosa si algo le recomiendo yo a la gente que se inicie en la radio aleje aleje así el los vicios los vicios yo le digo uno la vida de los vicios la paga cuando uno llega a la vieja ahí es cuando comienza a pagar todo lo que hace uno cuando está joven cuando está joven le dice a uno no estoy aguardiente si pongan yo me la tomo yo puedo tomar yo aguanto y me paraba en la mesa del cabello para girar el micro entonces le digo es tontería lo que uno hace mal hecho en la vida me dicen me decían los médicos la paga me decían lo que pasa es que usted pagó todo de contado lo pagó todo de una lo pagó de contado y en efectivo si Iván en este momento estuviera bien de salud qué estaría haciendo en este momento si estuviera bien de salud caminando caminando estaba en un cabello bebiendo otra vez sabiendo las consecuencias que esto tiene yo no puedo ahora porque me hace mal pero le digo sería lo que más desearía yo Iván el mensaje para los televidentes diciéndole hoy tuve el gusto de conocerlo y me alegra saber que ha sido una persona que nos aceptó y a la que habíamos escuchado desde hace muchos años en la radio que le veníamos haciendo un seguimiento y que hasta este año 2008 logramos concretar esta entrevista le agradezco por la paciencia por permitirnos estar aquí en su apartamento en el barrio La Peles hombre Hernán sabe una cosa a usted lo admiro por una cosa lo dice franca y sinceramente yo estoy feliz porque sabe de lo que más me he lamentado yo cuando he trabajado en la radio he sido desdeñado por gente que antes me buscaba porque estaba estaba tomando pero si a uno lo aprecian es por el trago que da o como se porta con Julián a cuantas tantas para Julián a tal que está muy bien amigo de uno la amistad le digo la amistad se mira en esta forma yo hoy en día estoy muy contento de que razono de que puedo hablar que me hago entender quisiera caminar no puedo no puedo de que tiene pleno uso de sus facultades mentales no puedo caminar no puede caminar no puedo caminar Iván los televidentes del programa variedades que en este mes de abril estamos cumpliendo 23 años al aire que de una u otra forma estuvimos en esa gran casa que es Todelar donde variedades nació como una pequeña sección dentro de los habitantes de la noche a nuestros televidentes en estos 23 años que les quiere decir este gran hombre de la radio Iván Zapata Izaza Quiero decirles una cosa muy sencilla que es muy sincero mi agradecimiento para las personas que ocuparon anteriormente los micrófonos en esta celebración de los 23 años de variedades Hernán mil y mil gracias porque he vivido la alegría de hablar para la gente de nuevo no porque esté pagando tanto porque vean este espacio no porque si la gente escucha el programa y por porque porque yo tengo mis limitantes la vocalización no es la misma como estaba antes eso es comprensible claro pero es mejorable es decir la 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 recuperación del sistema motriz es más fácil de lograrse si uno pierde imaginación yo creo que es más fácil de recuperar esto Iván Zapate y Sasa le felicito porque usted continúa con ese espíritu con ese ánimo muy fuerte y desde ya le queremos decir cuente con el programa variedades cada vez que lo necesite y continúe con esos brillos con esas ganas de superación de los quebrantos que hoy tienen salud mil mil gracias eran le quedo infinitamente agradecido y espero en próxima oportunidad volver a recordarle algunos detalles porque uno pues sembró con este tema la víspera de año nuevo vivimos hoy el 31 de diciembre de 1996 la víspera de año nuevo auguramos lo mejor para todos los colombianos en el próximo año ya a puertas a llegar y en esta emisión de como va a Medellín rendimos un homenaje a la FLA con esta reseña histórica y canto a su producto estrella salud FLA esplendorosa hidalga factoría orgullo de esta Antioquia de roana y de carriel de esta Antioquia altanera sin par destilería que transformas paciente paciente noche y día de cañas gorobetas su jugo que es la miel en límpidos licores elixir de alegría en cremas aromadas de menta y de café en rones y aguardientes de graduación con guía y en vinos tan cordiales cual fuera el de Noé alabo tu prestancia bendigo tu presencia feliz tu hoja de vida la hoja del anís allá en sabana larga se forja tu existencia y llegas fulgurante después al zacatín sigues tu trayectoria con rumbo al occidente y se afinca tu sede arriba por San Juan con porvenir altivo indemne y fehaciente es la tercera etapa de tu ínclito historial con afán de progreso tenaz y persistente sentaste acá tu planta modelo empresarial tu gran tecnología al máximo exponente se eleva victoriosa con triunfo permanente esta es la cuarta etapa de tu vida industrial hoy nos abres tus puertas radiante de alegría para cantar en verso tu historia magistral porque sin ti yo creo seguro que sería querida Flavio Antioquia insignen gallerdía la vida taciturna funesta y funeral copiosa es la cosecha que emana de tus fuentes dádivas cristalinas de efecto singular no existen sucedáneos que suplan tu aguardiente y al mismo embelezado le canto reverente salud guaro antioqueño de Antioquia colosal ti loh el 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 ti